Lo que estamos lanzando es un espacio de ideas, de venir a discutir ideas en las cuales creemos, entendemos que el radicalismo las tiene que mantener y seguir abordando dentro del espacio progresista, nacional y popular. Un pensamiento latinoamericano, un pensamiento alfonsinista, si se quiere, de nuestro partido, el de los derechos humanos, el que está dispuesto a estar del lado de la gente y no escuchar a veces los discursos de corporaciones. He discutido mi propio bloque y mi propio partido a veces qué hacer con el tema de la deuda pública, por ejemplo. Que es cierto, tal vez tardíamente se la trajo al Congreso de la Nación, pero ya que tenemos la discusión, tenemos que estar claramente del lado del interés nacional y no del lado de los fondos especulativos. Lo que nosotros estamos proponiendo en realidad es invertir el razonamiento de la política contemporánea, empezar a discutir por las ideas, seguir por la política de alianzas y terminar en las candidaturas. Acá de lo que se trata es de poder construir una agenda de futuro que garantice todos los logros que obtuvimos en estos años y que al mismo tiempo pueda proponerse saldar los desafíos de la democracia que viene. Sin distinción de peronistas, radicales, socialistas, o sea, la única distinción tiene que ser los que estamos dispuestos a defender el interés nacional y popular, convocarlos a todos a participar de este debate. Yo estoy de acuerdo con la posición oficial, a mí me parece que la Argentina tiene que... que va a ir pasear la decisión de Griesa, cumplir con los bonistas que confiaron en nuestro país y de alguna manera apostar al crecimiento para adelante. O sea, yo creo que las negociaciones se llevaron con dignidad, me parece que el juez tiene vocaciones y actitudes imperiales, que responde al poder económico y las fuerzas políticas de la Argentina se tienen que unificar, lamentablemente perdimos una oportunidad en el Congreso, pero mi opinión es que se deberían haber unificado respaldando la posición argentina, porque acá lo que está en juego no es el gobierno de Cristina Fernández de Quino, lo que está en juego es el futuro de 40 millones de argentinos. Tenemos que tener un sustento político para discutir ahora con el fallo de Griesa y sacar a los rehenes que son los que están reestructurados y después los fondos buitres a la cola, los fondos buitres tendrán que ir a la cola. Bueno, estas discusiones firmes, claras, las tiene que tener el radicalismo, es el radicalismo que siempre tiene que estar del lado de los sectores más vulnerables, de un pensamiento nacional y popular como lo es nuestro partido. Construir sobre lo que se deja. Me parece que no queremos solamente a alguien que se quiera oponer por oponerse, nosotros queremos construir sobre lo que se deja dentro de un campo racional, pero progresista. El Estado argentino es el que está en dificultades, la Nación es la que está en dificultades, no solamente un gobierno. Estamos en un momento de transición, tenemos que ser responsables porque la Argentina ha demostrado voluntad y capacidad de pago, le ha pagado al fondo, le ha pagado de más ya al Club de París, le está pagando a los reestructurados, cumplió con el CIADI, cumplió con Repsol, bueno, ¿qué más nos piden para la seguridad jurídica? Por eso yo espero que, obviamente, el radicalismo va a estar, por más que tengamos matices, pero tenemos que estar del lado del interés nacional. No podemos estar escuchando solamente a algunos economistas que parecen norteamericanos, parecen economistas norteamericanos que defienden el interés del JP Morgan, o no sé de quién, y no del interés nacional. ¡Gracias!